Mi corazón resuena cual espuela al bailar, porque sé que nuevamente la portaré para cumplir mi promesa. Estos hilos me recuerdan la riqueza y mística de esta serranía sagrada, donde nació esta danza icónica. Las monedas, mi ofrenda, símbolo de mi gratitud por tus bendiciones. Mis pañuelos aprisionan en míticos seres, protagonistas de grandes leyendas. Y mi careta, testimonio del mito y el arte horriblemente hermoso de nuestra tierra. Estoy listo para ejercer el legado que mis padres y abuelos me dejaron. Para llegar a tus pies, a rendirte mi devoción, mamita candila. Mi corazón resuena, porque vuelvo a ser diablo del mejor carnaval del mundo. La Diablada, danza ícono del carnaval de Oruro. La Diabada, danza ícono del carnaval del mundo. 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 Gracias.